Hola, buenas tardes. Les quiero explicar cómo hice la panderita y cómo funciona. La panderita se hace con tornillos, con tapitas de cerveza, tapitas de cualquier cosa. En mi caso, yo montré tapitas de cerveza juntando los residuos que dejaban en las fiestas y madera. Funciona haciéndolo así. Y bueno, me les tiro y espero que pases un lindo día. Chao. 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 Macy se va a la cama. Lucy comes in. Ya son las 10. Ya es hora de que Macy se vaya a la cama. Macy se toma un vaso de leche. Macy va al baño. Después se lava las manos. Macy se cepilla los dientes. Macy abre el placard y se pone el pijama. Macy lee su libro de cuentos antes de dormir. Macy se duerme y dice buenas noches. Hola señor, te voy a contar un cuento. Era una mañana lluviosa. El caballo estaba en el campo. Quería ir a la ciudad. Y caminaba sobre el pedrejo. Quería ir a la ciudad igual. Se sentía cada vez más el viento. Y él se quería refugiar. Y llegó al asfalto. Y se encontró con nuestros amigos. Y siguieron y siguieron. Trotando. Que traducción. Que traducción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Hola señorita, hoy voy a grabar un video que armé con todo lo posible. Esto se llama globo de arroz. Esto se llama tambor, con clavos adentro y este con arroz adentro. Y esto ya fue creado para la prueba. Y esto se llama el sacudiáfono. Y esto se llama el percudiáfono. ¡Gracias! 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 El pajarito. Eran las cuatro. Llovía mucho y el pajarito volaba intentando llegar a su nido, pero el viento no lo dejaba llegar. Eran las tres. Y el pajarito al fin llegó volando a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. El pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido, y el pajarito al fin llegó a su nido. Se escuchan zambas, chacareras y los carnavalitos. Hay fiestas de música todo el año. En esta zona se rinde culto a la pachamamba, que significa madre tierra. Sus comidas tradicionales son locro, humita, tamales y sopa de quinoa. Y los postres son dulce de coyota, quesillo y manzamora. La menta del hombre consiste en un poncho bordó con franjas negras, botas, sombreros de cuero, bombachas y chaqueta finamente bordado a mano, y una rasta de plata, llamada faja o cinturón, que sostiene el facón, llamado cuchillo. La menta de la mujer consiste en un peinado recogido o dos trenzas, blusa de algodón, falda larga azul o celeste, agua y alparagatas. Chau. Hola profe, mi nombre es Cata Blanco de Quinto A y voy a hacer la repercusión con una pandereta. Y bueno, espero que te guste. Chau. 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 pero os voy a ver segunda parte porque se me está acabando el tiempo chau y 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 Hola señor Belén, acá estoy haciendo el experimento. Hola señor Belén, hoy te quería explicar el experimento que es así lo que voy a hacer y que lo hice con vasos y te quería decir las preguntas que me hiciste, les pasé en el video. Y era así la melodía que hice. Y la pregunta es que vos como dijiste que no es depende de mi tamaño, depende para mí de la cantidad del agua que tiene y de la cantidad del agua que tiene hace el segundo. Porque cuando uno le había puesto agua, si le estabas poniendo agua, no era diferente, entonces lo que el agua hace fue muy diferente. Y lo del instrumento que vos también tocaste, que tenías, era que los tamaños de los metales iban haciendo tipo distintos ríos cuando ibas tocando el grande o el pequeño. En las pequeñas. Y eso. Chao. Chao. Me llamo Maltazón Martínez Voto y voy a hacer el reto de las palmas con mi mamá Don Pepito, el lagunero se cayó en un sombrero, el sombrero era de paja, se cayó en un cajón Se cayó en un cajón, el cajón era de pino, se cayó en un pepino, el pepino maduro, con Pepito se salvó Amaneció ese día con el canto de los pájaros tan fuerte Que hasta el cachorro dormilón de la casa despertó y comenzó a ladrar Salvador se levantó y se fue corriendo al baño Abrió la llave del agua Y se dio una agradable ducha Al bajar la escalera Notó que sus padres habían salido Y como nunca se había quedado solo, su corazón empezó a latir muy fuerte Y repentinamente sonó el teléfono No saben lo que le había pasado, pero Salvador salió corriendo Hacia el bosque En donde un fuerte viento Era su única compañía Y de repente Entre las hojas secas Apareció una serpiente cascabel Que lo miró fijamente a los ojos como amenazándolo De repente se escucha la puerta Y los padres le dicen Hijo, apúrate que se escucha la bocina del bus Para ir a la escuela Entonces, Salvador despierta aliviado Y suspirando Y agradece que todo haya sido un gran sueño Ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Hola señor, hoy te voy a mostrar mi cotadiáfono. Hola señor, este es mi cotadiáfono. Lo saqué de uno de los videos que mandaste. Y bueno, teníamos un restito por eso. Y esta cinta es porque le tratamos de usar agujeritos, pero no suena bien. Y bueno, wow, yo no me lo creí al principio, pero es wow. Y bueno, yo no me lo creí al video, seguramente. Y bueno, yo no me lo creí al video, pero no me lo creí al video. Hola señor, este es mi instrumento. Se llama la guitarra loca. Tiene varios como ganchitos para que su familia sea diferente. Está hecho con una caja de cartón, fibras, una gomita y ganchitos. Y bueno, yo no me lo creí al video. Hola señor, te presento mi perchófono. Chau. Mi guitarra. Mis tambores. Mi instrumento se llama vaso de sonido y tiene un plastiquito ahí adentro. Yo te he puesto y mira, suena para abajo contra el metal, pero si yo lo doy vuelta, suena como plástico. Entonces verá. Maracas. Chau. Este instrumento se llama guitarra. 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 ¿Cómo estás? Te voy a mostrar el instrumento que hice y te voy a contar también cómo lo hice. Bueno, es este. Lo hice con el tubo de las bolsas y después le puse arroz adentro y lo tapé. Y después por último lo pinté y recién ahora se terminó de secar. Y suena así. Está buenísimo. Recién estaba ahí buscando un par de cosas para hacer otro instrumento y encontré este que era de mi hermana, que también está buenísimo. Me contó cómo lo hizo y lo hizo con un pote de dulce de leche o de algo de eso, tipo así de queso, no se acuerda, pero bueno, lo hizo con eso. Le puso dos globos y le puso dos globos y después le puso dos globos y le puso los hilos y dos, ¿cómo se llaman? Broches? No. Bueno, botones, ahí está. Y suena así. Y bueno, una bombilla. Está buenísimo. Hola señor, el instrumento que inventé se llama saxoflap. Lo hice con un tubo de plástico, unos agujeros, un globo y un alambre. Espero que te guste. Besos. Aplausos. Hola señor, hoy voy a hacer el trabajo de los cuentos sonoros. Una hermaniana en el establo apareció un nuevo amigo, lobito. ¡Wuf, wuf! ¡Wuf, wuf! Un perrito travieso, mimoso y juguetón. Ese día, Lola se fue con su yeguita y dejó las zanahorias cortadas en una bolsa. Cabalgó un largo rato. Y al volver, lobito movía su cola. Porque se había comido las zanahorias. Él estuvo feliz y, Lola apurada, corrió por comida para su yegua. y vaya dos putitos se metió en un sombrero en un sombrero en un paja se metió desde una cara la caja y la de catón se metió desde un cajón tres cajones las de pino se metió desde un petró de pino un toque esto se salvó chao hoy la vamos a tratar de hacer el juego de vaso lo mejor que podemos hacer No sé si va a salir muy bien Belén Pero bueno, acá estamos, dale Un, dos, tres, va Vamos a una oportunidad más, dale Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer Un, dos, tres, va Bueno, hasta ahí Chau Hola señor, ¿cómo estás? Espero que bien En este video voy a hacer la percusión con los vasos de la canción Ayacito Ayacito, 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 ayacito ¡Gracias! 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 Hola señor, voy a tocar de allá. ¡Gracias! 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 Había una vez un muchacho que montaba caballo por el bosque. De repente se desató una tormenta. El niño se detuvo y se refugió debajo de un árbol. Como era otoño, había muchas hojas secas y las aprovechó para recostarse y descansar. Luego, cuando dejó de llover, escuchó el sonido de una vertiente de agua. Y como tenía sed, se decidió a ir hacia allá. . Hola Cruz Belen! Este es mi codidiáfono. Le puse nombre a Cuagombos y son tarro de helado con diferente cantidad de agua y suena así ! . Espero que te haya gustado y nos vemos pronto. Chau. Hola señor, yo voy a seguir este instrumento de cuerda y suena así. Hola, soy Agustín Dor. Yo voy a hablar de una región folclórica entre las regiones del norte. Yo elegí Jujuy y les voy a hablar sobre el carnavalito. Es una danza típica de la región del norte. Es la danza más antigua y se baila en todas las fiestas tradicionales. Su música es muy alegre. Los instrumentos que utilizan son quena, charango, pumbos, sicus, entre otros. Las figuras de esta danza son círculos, hileras y ruedas dobles. Los bailarines trotan y dan pequeños saltos para darle sentido a esta buena danza. En las letras de las canciones podemos encontrar enseñanzas tradicionales e historias de amor. Algunas de las fiestas tradicionales son las Pascuas e Interraimi. Esto es todo lo que les puedo contar porque es el resumen de todo lo que encontré.